Somos Sky Music Group Lo que tú quieras No te cojivas con la posición Yo sé que me deseas Yo voy a darte como se suponga Tú me enseñaste a ver con tu alegría Que luchar vale la pena cada día Y con orgullo decir Que el país más bello de este mundo Es donde yo nací Conmigo jugaste a la carta Pero rompiste los corazones Yo te di diamantes por montones El pico tú lo sacas Cuando yo te acaban las opciones Adiós Me siento muy feliz diciéndote adiós Que me quitará lo malo le pide adiós Y el mega tipequito me curará Te hacemos sentir la música Somos Sky Music Group Music Group Que me quitará lo malo le pide adiós Que me quitará lo malo le pide adiós